El secretario de Salud, Harold Durán, habló para las noticias, respondiendo a las solicitudes de la madre que perdió a su hija de 8 meses de edad el pasado fin de semana. El secretario relató lo que desde la perspectiva médica sucedió con la menor. Desde el primer momento en que ocurren los hechos, básicamente, primero de manera telefónica y luego posteriormente, por medio de la Plataforma Nacional de Vigilancia de Salud Pública, recibimos la notificación de una muerte probable por dengue. El contexto de los hechos es una menor de edad con un síndrome febril que había consultado en diferentes ocasiones a la S. Hospital Regional de Magdalena Medio, posteriormente al Danubio, luego reconsultado, es más bien remitida al Hospital Regional y finalmente remitida hacia la Clínica Magdalena, a UCI pediátrica. Mencionó que la menor presentaba diferentes diagnósticos médicos probables, por lo que se presentó un atraso en la entrega del cuerpo, ya que se tenían que realizar estudios para determinar la causa exacta del deceso. La menor de edad ha tenido una serie de diagnósticos probables que los mismos médicos han puesto, porque era lo que el cuadro clínico manifestaba. Sin embargo, pues, realizaron de manera oportuna la prueba rápida para dengue, que es una prueba diagnóstica, más no confirmatoria. Desafortunadamente, de manera posterior, la niña fallece sin que en vida se haya realizado el diagnóstico confirmatorio de dengue. Entonces, las guías y los protocolos del Instituto Nacional de Salud, que ya son bastante conocidos por las IPS y, por supuesto, por las EPS que operan en Barranca Bermeja, indican que se deben realizar post-mortem algunas pruebas adicionales para poder confirmar o definitivamente descartar este diagnóstico, dado que no era el único diagnóstico que tenía la niña inscrito. Tenía una infección urinaria, una infección a nivel pulmonar, tenía algunas otras sospechas. Entonces, al tratarse el dengue de una enfermedad de interés en salud pública, debemos aplicar el protocolo completo y debemos realizar, pues, todo el trámite de manera oportuna para descartar o confirmar la muerte a causa de esta enfermedad. Finalmente, el secretario entregó recomendaciones al personal médico y a la comunidad en general a estar precavidos a la enfermedad del dengue, que puede ser mortal en casos específicos. De manera general, toda persona, y esto yo creo que lo hemos hablado con amplitud para toda la comunidad que me escucha, para el talento humano en salud, el primer mensaje, Janit, Pedro, que me han abierto ustedes las puertas de su programa para hablarlo, es que el dengue mata. Por eso aquí hemos estado en diferentes espacios indicando cómo consultar, qué no hacer, qué sí hacer, activando todas las rutas, fortaleciendo las capacidades del talento humano en salud. Entonces, a raíz de esto y al tratarse el dengue de una enfermedad de interés en salud pública, perdón, sí o sí debemos aplicar el protocolo completo. Es una enfermedad de interés en salud pública. Desde las noticias, seguiremos pendientes al desarrollo de esta información y a las novedades en la salud pública de los barranqueños.